Siento el gran amor y tu ternura Porque tú sabes que solo te quiero a ti Si sabes que te amo y no te puedo olvidar Porque en mi mente siempre está Quiero que comprendas que te amo No me hagas sufrir una vez más Si sabes que te amo y no te puedo olvidar Porque en mi vida siempre está Quiero que comprendas que te amo Quiero que me ames como yo No puedo negarlo que te extraño A cada instante que tú no estás Quiero que me ames como te amo Quiero que sigamos nuestro amor No te desesperes si no estoy a tu lado Espérame y te amaré Quiero que comprendas que te amo Quiero que me ames como yo No puedo negarlo que te extraño A cada instante que tú no estás Quiero que me ames como te amo Quiero que sigamos nuestro amor No te desesperes si no estoy a tu lado Espérame y te amaré Espérame y te amaré No te desesperes si no estoy a tu lado No te desesperes si no estoy a tu lado No te desesperes si no estoy a tu lado